¡Dame luz, Pedro! ¡Dame más, dame más! ¡A mí también dame luz, Pedro! ¡Ilumínanos como a reyes, Pedro! Yo fui mi primer profesor en la escuela de teatro. Luego formamos un grupo y él era el director. El tipo es un maltratador. Me hizo mucho daño. Si te metes con Sofía, ahí sí que te mato. Hasta que Sofía se recupere, trabajaremos juntos. ¿Usted cree que usted tiene autoridad moral para decir que va a dirigir alguna escena de esta obra? Falta que me ajuste bien el pantalón. ¿Por qué no le dices a tu mamita que te jodió? Ya, 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 ya. Es el poder. Si tu hija no celebra al psicópata de este señor, ya se ha acostumbrado a ir a hablar huevada. ¿No sabes cómo me revitaliza estar aquí? ¿Sabes qué? Yo sé que tú estás dirigiendo y todo lo que tú quieras. Pero no me hagas venir a cabo y viar. Apréndete las líneas. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué no te retiras tú todavía? No, ya, ya. Calma, calma. Ya, ya, calma. Ya. Tú lograste descarte, ¿no? ¿Qué le tiene miedo? Aplausos. Aplausos. Gracias.